A continuación las seis mejores salen al final también a través de un sorteo. Por lo tanto, pues de momento vamos a ver al quinto país todavía. De esos dúos que no tienen posibilidades de medalla son las hermanas gemelas Bianca y Sonia Van der Belden. Ayer vimos a Bianca participar también en la final del solo. Tienen 29 años y han elegido la banda sonora de otra película, la película Espartaco. Como ven la rutina comienza de manera diferente. Ellas han apostado por empezar de esta manera mucho más suave, mucho más tranquila, haciendo estas figuras. Captadas por esa cámara cenital que hay colgada de unos cables encima de la piscina. Ahí estaban ese roque de Spagat, esas salidas fuera del agua enseñando mucho bañador. Y ahora aparecen esos brazos. Las hermanas parten en Belden, quieren demostrar a las juezas que tienen técnica también. Y de ahí que hayan hecho esa exhibición en el comienzo de la rutina. Y de ahí que hayan hecho esa exhibición en el comienzo de la piscina. Muy buenos esos giros. Fíjense que juntas se están nadando. Hay diferencia respecto a las ucranianas. Aunque se nota la diferencia técnica entre Bianca y Sonia. Según los hacen las ucranianas. Se están acercando al final y van a terminar con mucha fuerza, con mucha potencia. Pues ahí estaba un ejercicio interesante de estas holandesas que están trabajando muy bien. Han pegado un giro importante. Holanda, que es una de las grandes potencias europeas en natación, en natación en piscina y en aguas abiertas, no lo es en natación sincronizada. Ahí podríamos apreciar la diferente altura entre las dos hermanas. Se nota la calidad técnica de Bianca, que es la solista de Holanda. Y como decía, nunca ha hecho nada Holanda en unos campeonatos del mundo. Su gran objetivo, su único objetivo es metérsela a final. Ya lo ha logrado. Porque no es nada habitual que en unos campeonatos del mundo esté el dúo holandes. Sí las vemos en campeonatos europeos, en Copas de Europa, pero no en una cita mundialista. De ahí el gran éxito de estas dos hermanas, que se han metido entre las mejores en este Mundial de Montreal. Y ahora el juez ha ganado por el mérito técnico. Por el mérito técnico técnico. Tanto en el mérito técnico como en la impresión artística. Pues superan los 90 puntos, por lo tanto adelantan a Francia. Gran éxito, gran éxito el de estas holandesas que venían con la penúltima nota de todas las finalistas. Y de momento ya han adelantado a tres países. ¡Gracias! ¡Gracias!